Valle Nevado, Historias Únicas, Vive Valle, La Picada, El Ski, presentan Snowflake. Bienvenidos a Rusia. Soy Roberta Ira Razal y en este capítulo de Snowflake conoceremos Moscú, una de las ciudades más vibrantes y sorprendentes de Europa Oriental. Sus construcciones y monumentos nos permiten viajar fácilmente en el tiempo, como el Kremlin, un conjunto de edificios religiosos y civiles que por siglos fueron residencia de los Zares y hoy del presidente. Llegamos a Moscú, capital de Rusia, el país más grande del mundo. Esta es la iglesia de San Basilio, conocida mundialmente como el ícono y el símbolo de esta ciudad. Esta iglesia fue ordenada a construir en 1555 por el zar Iván el Terrible. Esta ciudad es un verdadero museo al aire libre. Algo que llamó bastante mi atención fue la perfección milimétrica de los soldados mientras hacían el cambio de guardia en la tumba del soldado desconocido. Ahora cambiaremos la ruta por una más relajante y muy conocida en este país. Vinimos a conocer una tradición muy antigua rusa. Estas son las bañas, que son unos baños. Con estos te hacen masajes pegándote así en todo el cuerpo porque libera una toxina que hace circular mejor la sangre. Terminan el masaje con los palos y te tiran un balde de agua congelada. ¡Oh! ¡No siento nada! Definitivamente son rusos. ¡Está abrigido! Después de conocer este ritual ancestral y con las pilas recargadas, por fin llegamos a nuestro verdadero destino. El centro de esquí Rosakutor, que se encuentra en las famosísimas montañas del Cáucaso. Es una montaña versátil como he visto pocas otras en el mundo. Tiene líneas, pillows, bosques, muchísima pendiente. Realmente lo tiene todo. Rusia es un país lleno de vida, tradiciones y condiciones ideales para los deportes de montaña. Despedimos este capítulo de Snowflake mientras disfrutamos de la nieve y el buen snowboard en Rusia.